Bien, hablo con Luis Falcón, que es el desarrollador, el idealizador principal de Genio Health. Estamos acá para discutir Triton en Genio Health, la importancia de los proyectos, lo que haces. Luis, ¿lo que es Triton? Triton es un framework, es un entorno de desarrollo basado en Python, que nos permite generar sistemas y soluciones empresariales. En nuestro caso, hemos desarrollado todo un sistema, un vertical, para lo que es la gestión de salud, que se llama Genio Health. ¿Cómo es su trabajo en el día a día, en el cotidiano con Triton? ¿Lo que haces? ¿Cómo encaras el trabajo con el sistema o el software? Bueno, en Triton tenemos que separar todo lo que son los procesos funcionales en sí, de lo que es la parte netamente técnica. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que todo aquello que el usuario final vaya a tener, vaya acorde a un desarrollo particular con los módulos específicos que te den esa funcionalidad. Entonces, vinculas el día a día del trabajo del profesional de salud con un desarrollo específico que va a ir en cada uno de esos módulos. Por supuesto, después tienes toda una tarea de documentación del proyecto, una tarea de localización de ese proyecto al país o a la cultura determinada que tengas. Y al final, pues bueno, después te va cerrando el proyecto en sí, ¿no? Al ser un proyecto modular, hay distintas personas y distintos equipos que se van a encargar, según la especialidad, de trabajar en uno de ellos. Gente que se dedica a la parte de diagnóstico por imágenes, gente que se dedica a la parte socioeconómica, gente que se dedica al estilo de vida, a la práctica médica, y cada uno de esos es un módulo. Y dependiendo de la funcionalidad de tu centro de salud, instalas uno o varios. Y Luis, ¿qué dirías para una persona que desea empezar a trabajar, a estudiar, a conocer Triton, Genio Health, o mismo Kiolino para laboratorios? ¿Es difícil? ¿Tiene que estudiar mucho? ¿Dónde puedes apoyarse para hacerlo? Bueno, lo primero es qué tipo de persona tenemos. Si eres alguien que va a estar gerenciando el proyecto y va a estar más metido en la parte funcional, pues en el caso nuestro, por ejemplo, de New Health, les recomiendo que lees toda la documentación. Como es un proyecto abierto, toda la documentación es libre, está disponible en internet, y que vaya viendo cuáles son los módulos funcionales que se vayan a adaptar a su centro de salud, a su institución, a su ministerio de salud, a lo que sea. Y por otro lado tienes el equipo técnico que también va a tener que ir interiorizándose un poco en cómo funciona Triton, cuál es el modelo de datos, cuáles son los procesos de negocio, cómo incorporar eso. Hay mucha documentación en internet, hay listas de distribución, tanto de New Health como de Triton, y el primer paso que yo recomendaría es integrarse y darse de alta en estas listas de distribución, para así ser parte de la comunidad. Y, ciertamente, no fue el primer framework o el primer sistema con que usted ha trabajado. ¿Existió un momento decisivo en que decidió elegir este sistema, elegir Triton para desarrollar una solución tan compleja como Renew Health, tan grande como Renew Health? Sí, definitivamente. Cuando te mueves en la comunidad de software libre, tienes que asegurarte de que todos los componentes en que trabajes sean libres. Y eso es lo que hoy me hace a mí trabajar en Triton, porque la licencia lo es, y sobre todo, más allá de la licencia, la comunidad. El equipo de desarrollo, la comunidad en general, pues comparte la misma filosofía, y eso lo hace todo mucho más fácil. En ningún momento queremos nada que crea o comprometa el proyecto con loquins y cosas de estas. Entonces, Triton te da eso. Te da la seguridad, tanto para ti como desarrollador, como para el usuario final, de que esté totalmente tranquilo, de que es una herramienta de software libre, que siempre va a estar defendiendo su libertad. Y, por supuesto, sostenible, ¿no? Que es lo que hace que, independientemente de los años que vayan pasando, tú siempre vas a poder ir creciendo junto con la funcionalidad de cada versión de Triton o de Nuhel. Y eso es lo que te da la evolución. La comunidad libre te hace evolucionar junto con ello. Perfecto.